El IBEX 35 cierra el martes con caídas moderadas y por debajo de los 11.000 puntos. El selectivo español ha ido a la par que el resto de sus homólogos europeos, que han cerrado con pérdidas un día que ha estado marcado por la publicación del IPC preliminar de Alemania, que cayó en marzo al 2,2%, su nivel más bajo desde abril de 2021. No obstante, los datos del PMI manufacturero han mostrado que la eurozona se contrajo en marzo a un ritmo mayor que en febrero. La jornada de este martes ha contado con varios protagonistas en el plano empresarial. Es el caso de Laboratorios Roby, que ha subido tras anunciar esta mañana que ha recibido la aprobación de la FDA de Estados Unidos para Rishman, su medicamento para tratar la esquizofrenia. Fuera de nuestro país, este martes se habla del fabricante chino de smartphones Xiaomi, que se ha disparado en la bolsa de Hong Kong después de que la compañía lanzara la semana pasada su automóvil eléctrico SU-7. Xiaomi anunció el jueves por la noche que el SU-7 tendrá un precio aproximadamente 4.000 dólares inferior al Model 3 de Tesla y afirmó que el nuevo automóvil tendría un rango de conducción más largo. Además, es noticia también el banco suizo UBS, ya que ha anunciado un programa de recompra de acciones de hasta 2.000 millones de dólares tras finalizar la adquisición de Credit Suisse.